Se acabó el 2021 para el Deportivo Laves, un año complicado en lo deportivo y en lo económico para el club vitoriano y vamos a encargarnos de repasar, única y exclusivamente en este vídeo, todo lo que ha sucedido en este año 2021, año por cierto, del centenario para el Deportivo Laves. ¡Vamos allá! No os hagáis del vídeo, lógicamente, aquí, en el rinconcito del balón. ¡Muy buenas! Bienvenidos y bienvenidas aquí al rinconcito del balón, un nuevo vídeo a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos y bienvenidas a lo que va a ser este repaso, este análisis del año 2021 para el Deportivo Laves, un año complicado, el año del centenario albeazul y que, pues bueno, pues ha dejado cosas positivas y cosas negativas. Más negativas que positivas, hay que decirlo, todo hay que decirlo y esto está claro, así que vamos a ir poco a poco repasando en cuanto a lo económico, evidentemente, poquito que repasar porque, bueno, las cifras no las conocemos exactamente. Más que nada, podemos o tenemos que fiarnos de lo que el club manifiesta y el club, pues nos dice que, bueno, pues el límite de Israel está ahí, que está bastante, bueno, pues igual a lo que en otras temporadas pasadas y que, bueno, pues la pandemia evidentemente ha afectado, ¿no?, a lo que ha sido ingresos para el club. Menos entradas, menos abonos, menos sponsors, en definitiva, pues menos cantidad de dinero la que ha ingresado el club, que lógicamente, pues quieras que no, pues seguramente haya sido vital, ¿no?, para que el club, pues tenga ahora mismo una plantilla bastante desequilibrada y sobre todo bastante descompensada, ¿no?, en la actualidad. Así que vamos a ver lo que sucede. En cuanto al Deportivo, que yo creo que es lo que más sabemos y es lo que creo que nos tenemos que centrar, lógicamente, pues tenemos un Deportivo a la vez que en el año 2021 ha jugado 44 partidos, exactamente 44 choques, los que ha disputado todo el año, en 365 días, en los que, bueno, pues las cifras no son para nada buenas porque únicamente de esos 44 partidos ha conseguido 11 victorias, que son exactamente un 25%, un 25% de los partidos que ha jugado los ha ganado, un cuarto de ellos. Posteriormente tenemos que ha empatado 8 partidos, que eso se equivale a un 18%, y por último 25 derrotas, 25 derrotas que equivalen a un 57%, es decir, más de la mitad de los partidos los ha perdido el Deportivo a la vez en este año 2021. Ha sido un año muy complicado con cambios de entrenador, lo empezó Pablo Machina, aunque duró poquito en el cargo porque dos semanas después de que se iniciase este año, pues fue cesado y Abelardo fue el que cogió el puesto de técnico de nuevo, lo repescó ese puesto que ya había tenido el entrenador asturiano en el Deportivo a la vez, y posteriormente también fue cesado el Pito Abelardo, pues eligiendo la directiva al Biazul a Javi Calleja como nuevo entrenador del Deportivo a la vez, hasta la actualidad, ¿no? Vamos a ver lo que sucede también ahora con Javi Calleja, porque la realidad es que el Deportivo a la vez está mal esta temporada, con tan solo 15 puntos en la clasificación va a terminar este año 2021, y bueno, pues evidentemente esos 15 puntos hace que estén puestos de descenso, es verdad que ha empatado con Elche y con Getafe, pero por diferencia de goles está por debajo de ambos. Por otra parte, también en el año 2021, de esos 44 partidos, hay que destacar que, bueno, esos 44 partidos mejor dicho, que el equipo ha metido 42 goles, es decir, 42 goles a favor, que son a menos de un gol por partido, prácticamente un gol, pero a menos de un gol por partido, y ha recibido 75 goles en contra, que es prácticamente dos goles en contra, perdón, en cada partido, que es una cifra escalofriante, ¿no? Para lo vivido y sobre todo para los partidos que ha jugado el Deportivo a la vez, así que, bueno, pues es una situación ciertamente complicada, y bueno, la que está atravesando ahora mismo el equipo, pues no es ni mucho menos la adecuada. Aprovecho ya para recomendaros vídeos anteriores que tenemos en el canal, sobre los posibles refuerzos en el mercado invernal, y más vídeos sobre, bueno, la situación actual de la plantilla, con sus contratos, y bueno, pues veremos a ver quién renueva, quién nos renueva a final de esta temporada 21-22. En cuanto a los partidos que, bueno, pues peores partidos, mejores partidos que me puedo quedar de este año 2021 del Deportivo a la vez, pues en cuanto a los peores partidos, tengo dos, que yo creo que, bueno, pues certifican un poco lo que ha sido este año de altibajos claros para el Deportivo en el más bajos que altos, y que, bueno, pues en esa segunda ronda de la Copa del Rey 2020-2021, tenemos ese Almería 5-Deportivo a la vez, cero. Primer partido de Abelardo en el banquillo, venía el Deportivo a la vez de una recha mala liga, de perder 3-1 frente al Cádiz en el nuevo Mirandilla, y eso hizo que lo desencadenó la sustitución de Pablo Machín, se sintió Abelardo, en ese regreso al banquillo del Deportivo a la vez, primer partido en el estadio de los Juegos del Mediterráneo, en frente a la Almería, equipo de segunda división, y nada más y nada menos que le endosó un 5-0 el Almería al Deportivo a la vez, con expulsión de Tomás Pina en ese minuto 35, famosa por agresión, bueno, un cúmulo de infortunios tremendos los que vivió el Deportivo a la vez en ese encuentro, y bueno, pues yo creo que es uno de los partidos nefastos y marcados en rojo esta temporada en cuanto a lo negativo, ¿no?, que ha podido ser para el Deportivo a la vez, ¿no?, que bueno, pues aparte de que ha eliminado a las primeras de cambio, ¿no?, en ese primer partido frente a un equipo profesional, como era la Almería en la Copa del Rey, pues hay que entender que, bueno, pues Abelardo no llegó con buen pie, no consiguió los resultados que, bueno, que aparecer quería obtener y que todos esperábamos, y bueno, pues se certificó su, bueno, pues desvinculación con el club, su despido, pocos meses después, exactamente tres meses después de este Almería 5-0 Deportivo a la vez, cero. Me quedo con otro partido en cuanto a los peores, en vez de uno voy a decir dos, y también es en la época de Abelardo, y también el Deportivo a la vez se acaba con cero goles a favor, y también el Deportivo a la vez se encaja más de tres goles contra en ese partido, y también lo hace jugando fuera de casa, no en la misma competición, porque eso ya sería gracioso, y además frente al de la Almería, cayó eliminando deportivos, por tanto no podía jugar más rondas desde esa Copa del Rey, pero fue en un derbi vasco, en el Real Arena, en Anueta, con ese resultado de Real Sociedad 4 Deportivo a la vez cero, en la jornada 24 de la Liga Santa Almeida 2020-2021, un partido que en la primera parte del Deportivo les aguantó más o menos, con ese 1-0 que metió Isaac, y en la segunda parte la Real Sociedad pasó por encima del Deportivo a la vez, pues haciendo entrever la imagen pobre del equipo, y sobre todo el estado tan malo en el que estaba la plantilla del glorioso la temporada pasada, que hasta que Nuyo Javi caeja, pues no mostró verdaderamente brotes verdes, podríamos decir, en el juego, y en los resultados, ese 4-0 con hat-trick de Isaac, con ese gol de Porto también que certificó la victoria a Churi Urdin en los minutos finales de partido, y yo creo que esos son los dos partidos de los 44, que peores sensaciones han dejado, y que sobre todo, bueno, pues más enfadados ha podido ir el aficionado Albi Azul, porque creo que han sido los dos peores partidos del Deportivo en el año 2021. En cuanto al mejor partido, quizás no ha sido la diferencia más abultada, pero me quedo con este partido porque creo que fue vital para la salvación de la temporada pasada también, de la 20-21, con Javi Calleja ya en el banquillo, y bueno, pues con esa victoria por 0-2 en el Martínez Valero de Elche, frente al conjunto por aquel entonces de Fran Escribá, 0-2 en época de pandemia, sin público y otras historias, bueno, eso creo que ya está bastante claro, en la 20-21 que no hubo público en ningún momento de la temporada, y bueno, pues esa victoria del Deportivo La Vez prácticamente certificaba la salvación del glorioso en una temporada agónica, que, bueno, pues sirvió para que el Deportivo La Vez sufriera mucho, pero al final le consiguiera el objetivo de la permanencia. En ese encuentro, jornada 36, es decir, quedaban esa jornada y otras dos para terminar el campeonato liguero, el Deportivo La Vez pues ganó 0-2, con esos goles de José Lu a pase de Rioja, y de Rioja a pase de José Lu, y creo que hizo un partido memorable, con actuaciones espectaculares, con hombres propios como, por ejemplo, los dos nombres que comentaba antes, José Luis Rioja, Manu García, el excapitán del Deportivo La Vez, una de las leyendas del club vitoriano, también hizo un partido memorable, Pacheco con una actuación muy buena también, creo que sostuvo bien al equipo atrás, y bueno, pues en definitiva creo que fue uno de los partidos más completos de la temporada y de este año 2021. Quizás haya habido mejores, pero creo que es un partido clave, que el equipo se acabe adelante, y que además lo hizo con solvencia, así que por eso mismo me he quedado con este choque. Poco más que decir en cuanto a este vídeo, hemos repasado lo que ha sido el año 2021 para el Deportivo La Vez, mejores momentos, peores momentos, algunas estadísticas, y ahora es vuestro turno, comentarme en el chat, ahí en los comentarios, que os ha parecido el vídeo, y bueno, sobre todo, os animo a que os suscribáis si os gusta el contenido que hacemos en el canal. Gracias por estar ahí, feliz año a todos los alavesistas, a ver si se remonta y se retoma el vuelo, porque la verdad es que la situación no está siendo para nada buena, y el Deportivo La Vez consigue la salvación que le mantendría a 2022-2023, de nuevo en la Liga Santander, en Primera División Española. Gracias por estar ahí, un saludo, y hasta la siguiente.